¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los deportes de 8 Sevilla. La cúpula del Sevilla Fútbol Club está en una auténtica crisis. Esta tarde, reunión entre el presidente del Sevilla, José Castro, y el vicepresidente, José María del Nido Carrasco, para intentar acercar posturas antes de la Junta de Accionistas del próximo 9 de diciembre. Hoy pintadas contra del Nido Carrasco y Gómez Miñán, tanto en el domicilio de uno como en el trabajo del vicepresidente, José María del Nido Carrasco, y también en la puerta 5 del estadio Ramón Sánchez Pizcuán. Vamos a hablar mucho de la Junta, de este dilema y esta batalla entre del Nido Carrasco y José Castro, y también de lo deportivo. En el Betis llega la Copa, recibe al Sporting de Gijón, muchas rotaciones, y en el Sevilla viajan Logroñés, sin varios de los titulares disponibles. Esta tarde se han reunido el vicepresidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, y el presidente José Castro, como decimos, para intentar acercar posturas en una Junta que se antoja esencial y vital para el futuro del Sevilla, la del próximo 9 de diciembre. José Castro no va a comparecer, no va a tener que comparecer ante el juez y declarar como imputado por ese presunto delito societario, por un defecto de forma. Recuerden que del Nido Carrasco interpuso una querella contra el presidente del Sevilla al evitar e impedir votarle en la última Junta de Accionistas de Sevillistas de Nervión. Por lo tanto, José Castro no va a declarar ante el juez en este sentido y es un tema bastante importante que puede afectar de forma indirecta a la Junta de Accionistas del próximo 9 de diciembre. Además, hoy ha informado Radio Sevilla que este martes Francisco Guijarro ha demandado a José Gómez Millán, dos irreconciliables socios de Sevillistas de Nervión, por una supuesta apropiación indebida de Gómez Millán de 200 acciones adquiridas en 1992 y que no han sido devueltas a Guijarro. Como decimos, un paro más difícil para esta Junta de Accionistas porque, además, paralelamente, la Fiscalía de Málaga investiga la compraventa de acciones de José María del Nido a su hijo por un supuesto delito de alzamiento de bienes. Recuerden, en este contexto, que José María del Nido Padre vendió un día antes de conocer la sentencia del Supremo un porcentaje importante de acciones a su hijo José María del Nido Carrasco y, como decimos, la Fiscalía de Málaga ya investiga este asunto por un supuesto delito de alzamiento de bienes. Entonces, situación complicada la que se sitúa en este marco la Junta del próximo 9 de diciembre, intentar llegar a un acuerdo en lo que buscan tanto José María del Nido Carrasco como el presidente José Castro, pero, sobre todo, hay que tener claro que la familia del Nido está rompiendo la estabilidad del club, está rompiendo la unión que había antes en Sevillistas de Nervión, todo con el objetivo de intentar llegar al sillón presidencial cuanto antes. La guerra entre Castro y del Nido Carrasco ya trasciende al sevillismo. Hoy la casa de José Gómez Miñán en Utrera, el domicilio laboral del vicepresidente o la puerta 5 del Sánchez Pizjuán han amanecido con pintadas increpando la actuación de del Nido Carrasco en Sevillistas de Nervión. Ante la Junta Inminente de la semana que viene, está prevista una reunión entre del Nido Carrasco y José Castro para intentar acercar posturas y facilitar la gobernabilidad del club. En este entramado de poder, hombres como Roberto Alés ya no esconden lo que todo el mundo sabe. Ayer en declaraciones a la cadena SER, el expresidente del Sevilla hizo una llamada a la unidad criticando la actuación del bando de del Nido. Para Alés, el actual vicepresidente solo quiere llegar al asiento de poder sin importarle la unión y la estabilidad del club. A una semana de la Junta, el ambiente está caldeado, aunque parece que no cambiará nada en el próximo Consejo de Administración. La intención de del Nido Carrasco es solicitar medidas cautelares sobre las acciones de Sevillistas de Nervión para impedir el voto en bloque de José Castro. Todo el panorama es complejo en un momento deportivo que también puede pasar factura a la batalla entre José Castro y José María del Nido Carrasco. En lo deportivo, mañana juega el Sevilla su ida de los 16º de final de la Copa del Rey ante la Unión Deportiva Logroñés. Muchas ausencias y muchas rotaciones la que prevé Unai Emery en ese once titular ante el conjunto riojano. Futbolistas importantes y titulares que llevan acumulando muchos minutos como es el caso de Vanega, Ramí, Tremulinas, Vitolo, Gameiro o Crichovia que se han quedado en la capital hispalense para tener algo de descanso. Va a ser titular en la portería de Avisoria, el guardameta canterano del Sevilla que va a disputar de algunos minutos y sobre todo esto y la actualidad institucional del Sevilla ha hablado hoy en rueda de prensa el técnico Unai Emery. Asegura que no ve esa desunión entre los mandamases del Sevilla y sobre todo que es una aspiración real este año intentar avanzar algo más en la Copa del Rey. A mí el club me manifiesta mucha unión y una unión que yo lo veo y lógicamente luego desde lo deportivo a lo institucional cuanto más estabilidad haya mejor pero yo sí creo que la hay y sí creo que la habrá y tengo la confianza en lo que me transmiten tanto el presidente como el vicepresidente. En el Betis mañana recibe al Sporting de Gijón en esa ida de los dieciséisavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Benito Villamarín. Al Betis le da prioridad absoluta a la liga, está bien situado no va a tirar la copia obviamente pero sí es cierto que Pepe Mel plantea varias rotaciones en el once titular. Seguramente vamos a ver a Dani Jiménez en portería podemos ver disputar minutos a Álvaro Vadillo que está descartado desde el inicio de la temporada futbolistas como Petro que sí sigue siendo más habitual Jordi Figueras de central Ricky como delantero titular puede partir el holandés en esa posición en fin, varias rotaciones del conjunto de Pepe Mel que como decimos mañana recibe al Sporting de Gijón en la Copa del Rey. Ayer el técnico madrileño del Betis recogió el premio a Rubén Castro como mejor delantero de la liga adelante en los premios de la liga 32 goles anotó el Canario y se impuso a su compañero de equipo Jorge Molina también nominado y al hoy futbolista de Leibar Borja Bastón. Un Betis que sigue trabajando como decimos en ese encuentro contra el Sporting de Gijón en la Copa del Rey y en esos premios de la liga fueron premiados la mayoría de futbolistas del Real Madrid y del FC Barcelona. En este vídeo repasamos lo que ocurrió ayer en esa gala de la liga en la que salieron victoriosos mejor dicho los futbolistas de los dos grandes de España. El Barça del triplete y Leo Messi en concreto fueron los grandes triunfadores de la gala de la liga que se celebraba este lunes en Barcelona. El argentino fue elegido mejor jugador y mejor delantero. Neymar, Claudio Grabo y Luis Enrique que no acudió al evento completaron la nómina de premios aunque a alguno le sabe a poco. Después del año que hicimos de habernos ganado todos nos merecíamos no merecíamos este reconocimiento y quizás más también. Al mejor guardameta de la competición no le gustó la forma en la que se presentó su premio con un vídeo de cantadas. Un poco lamentable porque claro no es nuestra labor principal. El gran momento del Barça quedaba reflejado en la gala aunque Sergio Ramos premiado como mejor defensa advierte. Ahora que están en un buen momento que disfruten porque nunca se sabe si puede durar más o no. Claro, claro y estamos aprovechando mucho. La Liga promete emociones fuertes de cara al final de temporada. Hasta aquí los deportes de 8 Sevilla mañana estaremos muy pendientes a esos partidos de ida de los 16 de final de la Copa del Rey Logroñé Sevilla y Betis Sporting ambos equipos sevillanos intentando solventar la eliminatoria en este partido de ida. Mañana a partir de las 10 menos 10 de la noche todos los deportes aquí en esta casa noche Andalucía buenas noches y gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!